¡Momento de opiniones sobre los duelos que vienen para la Selección Nacional de Fútbol! Y nos vamos a La Paz. Allá está nuestra periodista Paola Calle. Hola Paola, bienvenida. Muy buenas noches. Comencemos por favor la charla con Luis Héctor Cristaldo, uno de los mundialistas que tuvo nuestro país ya hace un poquito más de 30 años. Muy buenas noches Ernesto, Nicol, un placer de saludarlos. Y lo decía bien, en Tivo Sport Noticias no pueden faltar protagonistas y más aún palabra autorizada. Le voy a dar la bienvenida a Luis Héctor Cristaldo. Muchas gracias por la gentileza de recibirnos, profesor. ¿Qué tal esa expectativa del primer partido amistoso del año de la Selección Boliviana ante una selección tal vez poca conocida para muchos? Bueno, como todo, estamos esperando a ver cómo funciona, si hemos mejorado en algo de lo que hicimos el año pasado. Entonces, creo que todos estamos expectantes de lo que pueda pasar con una selección fuerte como es la Argelia y que va a ser muy exigente para Bolivia. Bien, los está escuchando Ernesto, compañero Luis Héctor Cristaldo para las preguntas correspondientes. Gracias Paola. Hola Luis, bienvenido. Muy buenas noches. Te voy a hacer la primera pregunta, la misma que le hice ayer a Yasmany Campos, también hablando de la selección. Ahora, ¿qué hace la selección boliviana? ¿Cómo encara los partidos? ¿Quién puede ser el reemplazante de Marcelo Martins, que fue nuestro centro delantero por más de 15 años en el equipo nacional de fútbol? Bueno, en estos momentos yo creo que reemplazarlo a Martins es muy difícil por lo que él ha hecho en este tiempo de la selección, pero hay que confiar en el que lo pueda reemplazar. No te puedo dar un nombre porque todavía no hay alguien que destaque, que marque la diferencia en la parte de adelante. Entonces esperemos que aparezca un jugador que nos haga olvidar de Marcelo y que empiece a hacer la diferencia para la selección boliviana y que empiece a ser también conocido para la afición nuestra y para bien de nuestra selección. Cristaldo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Crees que mañana pueda debutar Rafinha tomando en cuenta para reforzar la parte ofensiva? No sé, la verdad. Yo no voy a estar de acuerdo nunca que en esta clase de partidos que son amistosos, donde los resultados, más allá de que uno quiere ganar, es lo que menos importa porque son partidos justamente para conocer para jugadores, para jugadores que no tienen trayectoria a nivel internacional, pueda tener esta clase de roce que le va a venir muy bien para lo que nos importa a todos, que es la eliminatoria. Y para jugar la eliminatoria creo que faltan siete meses, en septiembre. Entonces, bueno, todo lo queremos ver, a ver qué hace por la selección, pero creo que lo que queremos es que la selección funcione. Y bueno, esperemos, si Rafinha juega, esperemos que marque la diferencia por la experiencia que tiene, que se ponga el equipo al hombro y bueno, más allá de que sea un amistoso, pues lo ganemos, ¿no? Porque todos queremos eso también. Así que si lo hace, esperemos que le vaya muy bien por el bien de la selección. Luis, no te escucho muy convencido sobre el llamado de Rafinha. ¿Qué opinas sobre llamar jugadores naturalizados, en este caso Rafinha, acólogo y repetir la convocatoria de Jair Reynoso? Mira, yo contra naturalizado no puedo hablar porque yo también soy uno, ¿no? Correcto. Y voy a estar siempre agradecido a Bolivia por la oportunidad que me dio de jugar para su selección, para poder trabajar aquí también. Yo voy a cuestión de la edad, ¿no? El hecho de que Rafinha ya no tiene que demostrar nada, tiene mucho roce internacional, Jair lo mismo. Bueno, el arquero es otra historia, ¿no? Para mí. Pero estos dos jugadores creo que ya tienen bastante recorrido, que no necesitan partidos amistosos para tener roce internacional. Yo estaría de acuerdo que se lo convoque por ahí a Rafinha y Jair el día de la eliminatoria. Si están pasando un buen momento y hay un partido de eliminatoria que se tiene que ganar sí o sí y ellos pueden ser un aporte importante, les aseguro que voy a apoyar esa convocatoria. Pero en este momento no estoy de acuerdo por el hecho de que hay muchos jugadores jóvenes que necesitaban esta clase de partido para agarrar roce internacional, porque ellos, estos jugadores jóvenes que te digo, que se quedaron en Bolivia, prácticamente no tienen mucho de esta clase de partidos. Y los vendría bien porque una cosa es un torneo local y otra cosa es una eliminatoria. Inclusive una eliminatoria no se compara ni siquiera con una Copa Libertadores de América a nivel club. Entonces, por ese lado no me convenció de que se los convoque porque no necesitan esta clase de partidos. Como te dije antes, son amistosos justamente para ver jugadores, para darle roce internacional que necesitan. Y bueno, llevar jugadores que en este caso ya han pasado por mucho de esta clase de partidos, por ahí no a nivel selección, pero sí a nivel clube, y saben y conocen lo que es jugar partidos de competencia de alto nivel, como es, como te digo, una eliminatoria. Así que igual esperemos que mañana lo vaya muy bien y que vamos a sacar un buen resultado, ¿no? Bueno, ya la lista está, pero bajo tu experiencia, ¿quién crees que faltó en esta nómina? ¿O a quién hubieras llevado para jugar esta clase de partidos, Cristaldo? Yo hubiese llevado a la selección su 23, la que jugó en Venezuela. O sea, yo prácticamente llevaría esa misma selección, la hubiese llevado a estos partidos amistosos. Lo hubiesen venido muy bien, porque hubiesen jugado no con jugadores de su edad, sino con jugadores de mayor edad, con mayor trayectoria, de peso. Entonces, eso les serviría mucho más a esta clase de jugadores, a estos jóvenes, tener esa clase de roce con jugadores fuertes, donde se hagan sentir. Entonces, eso le iba a servir bastante, no bastante, muchísimo le hubiesen servido a nuestra selección este partido, ¿no? Pero ya está, como voy a decir, ya está la convocatoria y, bueno, hay que afrontar el partido mañana y dejar bien en alto el nombre de Bolivia, ¿no? Luis, precisamente el técnico de la selección Sago fue enfático en el torneo preolímpico y luego del torneo preolímpico, en que iba a convocar mínimo un 50% de jugadores de aquella selección sub-23. Pero en el momento de dar la convocatoria, él también afirmó que no pudo llamar el 50% que esperaba, porque de aquel grupo de jugadores, a lo sumo 4 o 5 juegan en la competencia boliviana. Los demás prácticamente han desaparecido. Ese también es un problema para la renovación. ¿Qué opinas? No estoy de acuerdo. Él debió llevar la sub-23, que jugó en Venezuela. Estén jugando o no, lo han hecho bien esos muchachos, había que seguir dándoles rosa internacional. Más allá, si estén jugando o no acá, si acá no juegan, y lo hicieron también en la selección jugando en Venezuela, la sub-23, es por algo. Y si acá no tienen la oportunidad, también debe ser por algo estos muchachos, porque hay dos jugadores de Always Ready que en el último partido de Copa Libertadores la rompieron prácticamente y no están en esta selección. Yo creo que es un desperdicio no tener a esta clase de jugadores en la selección, en este momento, en esta clase de partidos. Los partidos amistosos es justamente para... Peor si no tienen muchos rosa internacionales, estos partidos lo hubiesen beneficiado muchísimo a todos estos muchachos. Y la verdad que no, porque no juegan, vas a llevar jugadores mayores a competir esta clase de partidos tan útiles para jugadores jóvenes que por ahí no tienen, como te dije antes, roce internacional, que eso se necesita para encarar una eliminatoria, que no tiene nada que ver con un torneo doméstico o un torneo de clubes como es la Copa Libertadores, la sudamericana. Precisamente, Luis, sobre el tema del roce, hay otro nombre propio que ha destacado en la convocatoria de Sago y es Robson, el joven de 21 años que apareció de manera importante en Always Ready. ¿Crees que Robson tendría que tener un espacio mañana de entrada para que pueda demostrar en la selección lo que ya ha mostrado, aunque en pocos partidos, pero de manera suficiente jugando con Always, incluso en la Libertadores? Mirá, tiene 21 años, ya está bastante mayorcito, debería estar de entrada y demostrar realmente que puede estar en la selección, no peco por creerme ni nada por el estilo, pero yo debuté en la selección mayor jugando una eliminatoria a mis 19 años, eliminatoria o partido oficial en Lima, Perú, y donde fui titular desde el inicio y ganamos ese partido, entonces a mí con eso de que me quieran charlar de que tiene 21 años y que tiene que debutar, yo creo que ya bastante viejito, ya debería estar listo para jugar para la selección y demostrar que realmente él puede ser capaz de estar de titular, entonces esperemos que lo pongan desde el comienzo y que demuestre realmente lo que vale, así para todos los que tienen 21, 22 años, ya son bastante mayorcitos, no son niños, son ya hombres y tienen que estar preparados ya para afrontar partidos como estos, y más todavía una eliminatoria. Hablando del partido de mañana, Cristaldo, la primera información que tenemos es que el profesor Sago va a jugar con línea de 3, ¿cómo te imaginas, bajo tu experiencia, qué será este partido? Ese sistema de juego me lo conozco de memoria, más que una línea de 3, una línea de 5 a la hora de defender, y a la hora de atacar, pues esperemos que realmente si es línea de 3 tenemos que llegar mínimo con 7 arriba, entonces esperemos que lo haga bien porque ha estado jugando así también, vamos a ser sinceros, es un sistema que si lo sabes manejar, si lo sabes hacer entender a tus jugadores, si le transmitís realmente lo que querés con este sistema, yo te aseguro que es muy efectivo a la hora de defender y a la hora de atacar. Lo jugamos, así clasificamos el mundial del 93, el 94, jugando en este sistema, para mí no es novedad, no. Bien Luis, te agradecemos mucho por este contacto, me trajiste a la memoria aquel partido en Lima que le ganamos 2 a 1 a Perú, tú tenías 19, yo tenía 18, recuerdo en aquel estadio, y tú todavía tenías el pelo muy cortito porque acababas seguramente de ir al cuartel. Te mandamos un gran abrazo. No, gracias Ernesto, un saludo cordial a todos, que estén muy bien, que tengan un excelente año y que Bolivia gane mañana, muchas gracias. Igualmente era Luis Cristaldo. Chicos, por.